¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vos internamente lo querías? Sí, obvio, obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, la verdad que, que bueno, que gracias a Dios me dio toda, me dio toda y cerrar mi, casi ya mi carrera, porque ya son los últimos años seguramente, de esta manera es algo impresionante. Más allá de lo que ganes o no, la gente espera la fecha FIFA para verte vestir la camiseta de la selección, casi que con verte solamente la gente feliz, vos pensaste que vas a hacer después, ¿hay algo más después de esto? La verdad que no, que va a haber después de esto, pude conseguir en nada la Copa América Mundial, tanto que había luchado durante toda mi carrera, se me dio casi, casi al final, pero por otro lado me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo y obviamente que quiero, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo, siendo campeón.